Y todo este tema de la economía está también impregnado por la información que surge a partir de hoy desde el Parlamento Nacional. Ayer la Presidenta en funciones de la Asamblea General, la Senadora Graciela Bianchi, recordemos que por el viaje del Presidente de la República, la Presidenta en funciones es Beatriz Argimon y por lo tanto en el Parlamento como Presidenta de la Asamblea General está la Senadora Bianchi, Graciela Bianchi, recibió de manos de la Ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, el proyecto de rendición de cuentas para 2023. Muchos han venido hablando de la negociación entre los diferentes sectores de cara a este proyecto y la cuestión es que ahora sí se conocieron los números que hasta ahora no se conocían. El número grueso es que se aumentó el gasto por 226 millones de dólares. Serán los sectores de la educación, la seguridad, la salud, salario de funcionarios públicos, ciencia, innovación y tecnología, los rubros que mayor incremento presentan. Justamente, según se supo, se destinarán 45 millones de dólares extra para la educación que se reparte entre ANEP, el Plan Ceibal, el Instituto de Evaluación, el MEC y la UTEC. 27 millones de dólares a seguridad repartidos entre los ministerios del Interior, Defensa y también la Fiscalía. 26 millones de dólares para ciencia, tecnología e innovación y otros 26 millones para salud. A estas asignaciones se suman 70 millones de dólares destinados al aumento salarial de los funcionarios públicos y otros 31 millones dirigidos a diversos rubros. Para analizar, digamos, cómo se para la economía uruguaya de cara a este gasto e inversión del país, es que estamos recibiendo, además, con mucho gusto, a Agustín Iturralde, que es economista y es director del CED, el Centro de Estudios para el Desarrollo. Ya lo metiste en un lío porque hablaste de gasto e inversión y entonces... ¿Y qué es así? Es pícaro. Es pícaro. Y lo que pasa es que todo no es gasto. Digo, cuando vos hablás de que van a gastar para ciencia e innovación, obviamente ahí, en tanto no recibían prácticamente nada, está planteado más como una inversión. Yo es para ser preciso. Pero antes de preguntarle, antes de esto le quiero preguntar a Agustín, porque cuando se dio el incidente combustible con Jimena, él se reía. Será una sensación térmica. ¿Es posible que haya una estación de servicio? Teóricamente sí es posible. Teóricamente el precio que fijan CAP, el precio de venta que vemos todos en los surtidos, es un precio máximo. Entonces, podrían haber estaciones que te vengan algo por debajo de eso. No sucede en general, yo nunca lo he visto. O sea, salvo algún gran comprador que puede negociar, el precio que fijan CAP es un precio máximo y ahí abajo podrían competir. No compiten y todos, digamos, están de acuerdo en cobrar ese precio máximo. El presidente de ANCAP, la otra vez, cuando estuvo acá, decía una picardía. Dice, cuando te regalan un paquete de galletitas o un juguito, te lo están bajando porque eso les cuesta. Es una picardía, pero a ciencia ciencia tiene razón. Capaz que no se termina de llenar del todo y hay unos litros más, unos litros menos, entonces en uno te sale 1.800 y en otro te sale 2.100. Pero a ver, cuando vos recibís el costo decís, pa, ¿qué pasa con los precios? No, obviamente, depende de cuántos litros efectivamente echamos, pero la cantidad, el precio por litro es muy difícil que varíe en este país. Sí, igual es algo que creo que en algún momento nos vamos a tener que acostumbrar a lo que va a empezar a suceder, ¿no? Bueno, es parte de la idea de esta nueva institucionalidad de la gestión de los combustibles, es no va a haber competencia por ahora de la puerta de la refinería para adentro, va a haber un monopolio y se va a vender, pero la idea, un poco el espíritu de lo que está en las nuevas normativas, en la nueva institucionalidad de los combustibles, es que compitan los sellos que se regulan los precios de las estaciones, de los distribuidores, de los transportistas, y puede haber alguna competencia. Yo para mí la señal de que eso va a suceder, es que ahora todas las estaciones están poniendo la lista de precios, si el precio va a ser siempre el mismo en todas las estaciones, ¿para qué vas a poner un cartel con todos los precios? Están copiando la modalidad gringa, ¿no? ¿Pero por qué? Puede empezar a pasar lo que dice Jimena. Pero los niños son como dice Jimena, varían los precios y acá no es el caso. Bueno, puede empezar a pasar. ¿Y eso es sano para la economía? Yo creo que sí, yo creo que así, a grandes rasgos en Uruguay tenemos un problema de falta de competencia en muchísimos lados, en empresas públicas, pero también en muchos ámbitos de empresas privadas, donde hay muy poca competencia, muy pocos actores, y grandes barreras a que vengan nuevos actores. Entonces yo creo que Uruguay necesita reformas pro competencia para bajar el costo de vida, lo que todos vemos en Uruguay, en Uruguay es un país muy caro. En cualquier comparación Uruguay es caro, contra países de ingreso parecido, contra países más ricos. Uruguay y Chile, por ejemplo, son dos países de un PBI per cápita parecido, nivel de riqueza por persona, pero la gran diferencia es que cuando lo filtras eso por los precios, el chileno medio termina siendo un poco más rico porque el uruguayo medio paga precios mayores que el chileno medio. Entonces tenemos en el combustible, pero no solo, ¿no? En el transporte. La discusión se dio con la telefonía ahora, por ejemplo. En la telefonía, en los alimentos, tenemos muchas veces, ¿por qué hay tanto contrabando en Uruguay de productos que se producen afuera? Bueno, a veces hay pocos importadores que son los que logran traer esos productos y los venden a un precio muy superior al que venden el mismo producto en Argentina y en Brasil. Me dio en dólares, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Por qué pasa eso? Bueno, yo creo que por problemas de competencia, por falta de competencia. Entonces, creo que bienvenida cualquier regulación que traiga un poquito más de competencia, como es el caso de la portabilidad numérica en el caso de la telefonía, como puede ser el caso del mercado de seguros en la década del 90. Que el mercado de seguros le dio una lección al país, también se tenía una mirada apocalíptica de lo que iba a ser y, sin embargo, no solo funcionó, mucho mejor para los clientes, para el propio mercado y para el propio banco de seguros estatal que sigue siendo líder en el mercado. El día de hoy publicé una columna en el diario El País, justamente hablando de ese ejemplo que vos estás mencionando, que creo que es muy claro, y de dos o tres ejemplos más que muestran como cada vez que se va a abrir una pequeñita cosa y Uruguay va a empezar a competir, una empresa pública se pronostica que cierra la empresa, y no pasó, la mayoría de las veces, todas las veces, no pasó, lo que tuvimos es que la empresa pública siguió teniendo el liderazgo, pero bajaron los precios. Y creo que es lo que está pasando con la portabilidad numérica, que estamos pagando precios sensiblemente menores, la composición del mercado, el share del mercado, está encambiado, 500 más para acá, 1.000 para acá, pero que todos tienen que bajar los precios. ¿Ya se saben esos datos? Salieron, se publicaron hace unos días unos datos que mostraban primero un poquito más favorable a Antel, después de unos datos que aparentemente Antel podría haber perdido menos de 1.000 usuarios, pero lo más, lo grueso de los datos eran la baja de precios de las tarifas. Ergo el consumidor sale favorecido. ¿Gasto o inversión una rendición de cuentas como esta? Bueno, ahí hay una precisión que es importante, que es contablemente, desde el punto de vista económico, la diferencia entre gasto e inversión es si la erogación se consume en el correr del año o si cuando termina el año me queda algo. Yo compré un patrullero, es inversión, porque el patrullero cuando termine el 2022 va a seguir estando ahí, en el 23 lo vamos a seguir usando, en el 24 lo vamos a seguir usando. Yo le pago un sueldo a un policía, es gasto, porque al año que viene le tengo que volver a pagar el sueldo al policía, todos los meses le tengo que pagar el sueldo al policía. Claro, filosóficamente es una inversión. Exactamente, entonces en educación, bueno, los sueldos de los maestros son inversión, sí, los sueldos de los maestros son inversión, filosóficamente, como dice Jimena, en el fondo son una inversión, pero desde el punto de vista, digamos, contable, es un gasto, porque hay que volverlo a pagar. En el caso de la ciencia y tecnología es una inversión que probablemente va a poder ayudar al Uruguay a tener un potencial de crecimiento mayor, a poder despegar, pero bueno, lo que sea, si es una inversión en un laboratorio que va a quedar, es una inversión efectivamente. Lo que pasa es que la palabra gasto no es una mala palabra. No es una mala palabra. El tema es que la cargas de un simbolismo peyorativo. Claro. Ese es el tema. Totalmente, totalmente. Porque además, cuando se habla del gasto público y lo que tenemos como costo país, ahí sí es un problema, porque es decir, bueno, gastás mucho, ponés mucho dinero, para no usar la palabra gastar, ponés mucho dinero, pero los resultados no son los esperados o no son los mejores. Exactamente. Ahí creo que tenemos un desafío con el que, bueno, creo que recibimos la pandemia, que era, bueno, cómo la presión que teníamos del gasto público, la amenaza de perder el grado inversor, que es algo muy alejado de la vida de la gente, pero que ahora en el mundo, en las últimas semanas han subido las tasas de interés en el mundo. Eso es que el precio del dinero es más caro, los países se van a tener más dificultades para acceder, y creo que Uruguay logró consolidar su grado inversor, y va a ser de los países que la región, con mucha ventaja, va a tener sobre el resto, sobre el mundo, no todos, pero sobre la mayoría, en seguir financiándonos. Uruguay todos los años tiene que salir al mercado a pedir plata prestada, nunca le alcanza, al Estado uruguayo nunca le alcanza la plata que recauda para todos los gastos que tiene, gastos e inversiones. Bueno, creo que Uruguay está en una situación algo delicada, y bueno, creo que ha venido un proceso, y creo que la rendición de cuenta que vinimos a hablar hoy lo muestra básicamente, bajamos dos puntos más menos el déficit fiscal. En estos años, cuando saquemos la pandemia, cuando se termine del gasto por COVID, vamos a ver que estamos dos puntos abajo de lo que estábamos al arranco. Bueno, creo que es un logro importante que hace que, por ejemplo, la calificadora Fitch, que es la calificadora que nos tenía con amarilla, nos hallamos como tres amarillas, mirá que la próxima te sacó el grado inversor, la próxima te sacó el grado inversor, bueno, ahora nos dijo, no, mirá, te dejo el grado inversor y te cambio la perspectiva de negativa estable. Estamos con perspectiva estable. Una buena señal. Una buena señal en un contexto en que todo el mundo fue para el otro lado, donde las calificadoras se han matado a todo el mundo, y bueno, se viene un contexto internacional más complejo para Uruguay, este mundo de demanda potente, de buenos precios, no va a durar para siempre, hay que ver hasta cuándo, pero ya... Y creo que en ese sentido tenemos una ventaja sustancial, que es muy difícil de perseguir para la gente, pero que en las crisis anteriores había sido una debilidad muy importante cuando se nos viene un contexto complicado, que teníamos las cuentas públicas muy mal. Bueno, creo que en este caso el Uruguay todo hizo un esfuerzo importante de tener una consolidación que nos ponen las cuentas públicas, es un terreno aceptable. Recién Jaime enlistaba, ¿no?, el detalle de la repartición de la rendición de cuentas. ¿Era esperable que la mayor parte fuera para seguridad y educación, dado el contexto, y la presión también que con razón se venía sintiendo previo a estos días? Sí, a ver, la mayor parte se va para salarios públicos, creo que también, que lo vimos todos los días, la presión y un compromiso del gobierno de que vamos a terminar el quinquenio recuperando el salario real, que creo que los números económicos hoy en día, ¿cuáles se acompañan al gobierno? El empleo, el empleo se recuperó y está por arriba del pre-pandemia, el salario está por debajo. Bueno, ayer firmó que con los públicos va a cumplir efectivamente su compromiso de llegar, y eso se va casi de los 220, un tercio se va en recuperación salarial de los públicos. Y después lo que dice Jimena, ¿no?, educación y seguridad, que sí, yo creo que son dos grandes demandas sociales, dos grandes temas pendientes, y también hay un tema ahí de negociación entre los socios y la coalición, ¿no? El Partido Colorado lidera la ANEP y tiene intereses en potenciar la reforma educativa, en avanzar con fuerza y reclamó recursos, entonces creo que es un equilibrio razonable y esperable. De alguna forma venimos de dos años donde el gobierno mantuvo el gasto real y trató de que crezca la economía y que el peso del gasto cayera como peso de la economía, ahora esta es la primera rendición, que es la principal novedad que tenemos, que empieza a abrir la canilla, poquito, gradualmente, muy fino, ¿no? No es para todo el mundo, es bueno, acá, acá y acá, muy apuntado, pero bueno, es una rendición que abre un poquito la canilla en algunas áreas como las que estamos nombrando. Fablet, ayer estaba espantado con el precio del dólar, espantado estaba. Sí, está muy planchado, ¿no? Favorece a algunos, perjudica a otros, y entiendo que es la forma que tiene el gobierno de mantener la inflación que no se le escape, ¿no? Es interesante el procedimiento y además hay una oferta enorme de dólares por lo que son las exportaciones, está entrando mucho dólar, pero joroba unos cuantos. Sí, a ver, creo que lo voy a decir, Martín, ayuda a algunos y complica a otros. Es particular lo que está pasando con el dólar en Uruguay, en toda la región en lo que va del 2022, salvo Argentina, ¿no? Que no hay que mirar porque está, pero el dólar se debilitó, porque se debilitó en los países que exportan alimentos, materias primas, en México bajó el dólar. Es verdad que el peso uruguayo está en una transitoria... Lo que pasa es que se está fortaleciendo el peso. Se está fortaleciendo, no es el dólar, el dólar que tú se había debilitado en un momento, se estaba fortaleciendo contra el euro, por ejemplo, y a su vez el peso uruguayo contra el dólar y contra el euro. El peso uruguayo, aparte creo que la gran diferencia, por ejemplo, con el real brasileño, que ahora empezó a bajar un poquito, pero que había tenido un año parecido al peso uruguayo, es que ya el año pasado el peso uruguayo ya se estaba fortaleciendo, estaba bajando el dólar acá. Creo que ahí, de alguna forma, es un mecanismo automático que tiene la economía de transferir algo de la renta extraordinaria que puede estar recibiendo el sector exportador, que está en un muy buen momento, con muy buenos precios y con muy buena cosecha que tuvo. Bueno, el asalariado en pesos, al tener un dólar más bajo, le permite, si el dólar está en 39 en vez de en 44, obviamente tiene un mejor acceso a comprar una cafetera, a cambiar lavar ropa o a hacer un viajecito. Obviamente esto tiene límites. En Uruguay yo no creo que haya una definición del banco central de que esto pase, ni del Ministerio de Economía mucho menos. Creo realmente que tenemos un dólar flotante, en una economía libre, pequeña y abierta, como la tenemos en Uruguay, el dólar lo dejamos flotar. A nuestra medida está bien. Creo que no hay mucho para hacer en la gran trayectoria del dólar. Ahí el cuestionamiento más fuerte que aparece es, bueno, la política monetaria, que el banco central empezó para tratar de bajar la inflación, a elevar las tasas de política, las tasas de interés, y eso en general está llegado con una menor baja del dólar. Lo puede ayudar a bajar la inflación, puede bajar el dólar. Yo creo que mientras los precios de los exportadores estén en los niveles que están, no va a generar demasiadas tensiones. Obviamente hay algunos sectores exportadores más industriales, más focalizados en la región, que están teniendo problemas. Pero el grueso del sector exportador uruguayo, el grueso del sector agroexportador, carne, soja, arroz, está teniendo unos precios muy buenos que, digamos, tapan los problemas que podría generar la baja del dólar. ¿Pero a ustedes los economistas que les hacen encuestas cada tanto para ver las proyecciones? La erramos siempre con el dólar. Con el dólar la erramos y para los parios. Eso iba, eso iba. El dólar hay colegas que ya directamente no pronostican el dólar, y creo que es una buena, es una, es aceptable. Nosotros lo estuvimos poniendo porque creo que bueno. Pero era posible prever que hoy podía estar a 39. Nadie lo previó, nadie lo previó. Claro. Nadie lo previó. Algunos pensaban en una trayectoria un poquito más dinámica, otros menos, pero a esta baja nominal, nadie la previó. Yo, fíjate, si hubiera, siempre digo lo mismo, ¿no? Con el día del lunes, si hubiera invertido en pesos el año pasado, o con lo que fuere. Unidades indexadas. Unidades indexadas, si hubiera hecho buena guita, ¿no? Que haber quedado con el dólar, me siento seguro. Lo que pasa es que somos muy ruralizados. El uruguayo tiene una obsesión que no es una tontería, es hija de dos grandes crisis que tuvimos en el 82 y en el 2002, donde nuestros abuelos y nuestros padres quedaron con las ruedas para arriba, debiendo dólares y cobrando pesos. En el 82 saltó de 13 pesos a 48, de un día para el otro. Imagínate tener un dólar que te costaba 13 y al otro día 48 pesos. Ahora, cuando uno mira después post-crisis de 2002, ahorrar en dólares no fue un gran negocio. El uruguayo siguió cobrando el sueldo y si lo que voy a ahorrar, cambio 100, 200 dólares, lo pongo aquí. Pero no fue un gran, al revés. Hay otros instrumentos financieros que rindieron mucho más. Y bueno, claro, si hubiera sabido, bueno, de eso se trata, con el día del lunes. Mi sugerencia siempre es, bueno, tratar de ahorrar en lo que uno, en no descalzarse. ¿Qué es esto? Es, si yo debo en dólares, si yo cobro en pesos, tratar de no deber en dólares. Si yo quiero cobrarme en dólares, sí tratar de ahorrar en dólares. Como lo seguro es, bueno, tratar de no descalzarse, que es el peligro. Pero no le pidamos a la gente que ahorren unidades indexadas porque no sabemos lo que es todavía. Pero lamentablemente no, el Banco de República tiene plazos fijos de unidades indexadas, que cualquier cristiano no me hace la bolsa de valores. Va a la sucursal de 33 del Banco de República y lo pide y puede hacer. Pero no lo sabemos todavía. Lo entiendo, pero deberíamos empezar a saberlo. Agustín, ¿esa proyección del Ministerio de Economía de un crecimiento económico de un 4,8%, ¿están alineados en ese rumbo? Sí, sí, el Ministerio de Economía en esta rendición presenta sus nuevas proyecciones, hace una alza, una corrección alza, que está muy alineada con todos los analistas, incluso alguna décima por debajo de alguno. Y la realidad es que el Ministerio de Economía, la verdad, con las proyecciones de crecimiento, viene acertando y de hecho el año pasado todos nos quedamos cortos y el Ministerio de Economía fue el que se quedó menos corto, digamos. Nosotros desde el SED creemos que va a ser un punto más, algo más parecido a 5-1. Lo que hay que decir de que... Pero acordate que es un rebote, ¿no? Escuchando a la oposición te dice, che, ¿cómo puede ser que con un 4,8%, con un 5,1%, no haya, que no permea a los otros? Lo que pasa es que pegamos en el fondo y no estamos, estaríamos un 2 arriba de lo que sería, ¿no? Más o menos, ¿no? Exactamente. Muy cerca de eso. Vamos a terminar el año, algo, 3 y algo, el año lo vamos a cerrar, 3 y algo antes del 2019. Y bueno, creo que lo que sí hay que decir es que este año tiene una parte que es un efecto arrastre importante. El año pasado el crecimiento fue muy así. En el promedio fue más o menos, pero cerramos el año con un último semestre muy bueno. Bueno, este año de estos 5 puntos que vamos a crecer más o menos, tiene una buena parte que se arrastra el año pasado. Estamos ya entrando, y el dato del primer trimestre del 2022 creo que lo mostró, en una parte de un crecimiento un poco más normal. Ya el segundo semestre del año pasado fue muy bueno y este llamamos un crecimiento más normal, que es un crecimiento normal para Uruguay, un 2,1% según los expertos del Comité de Expertos del Consejo Fiscal, 2 y poco, bueno. El gran desafío que tiene Uruguay es, bueno, ¿cómo logramos? Uruguay no va a poder mantener el nivel de bienestar, cumplir con las expectativas sociales, tener plata para la educación, para la salud, seguir mejorando los salarios, si no logramos crecer más. Y eso es una cosa que está muy lejos de la gente, pero en realidad está muy cerca de la vida de la gente. Bueno, ¿qué hay que hacer para crecer más? Bueno, hay que poner la pata en el acelerador en las famosas reformas. La reforma de la Seguridad Social, que termine de despejar el problema fiscal, una reforma educativa que soluciona, bueno, sobran las palabras, la inserción internacional, mejor acceso a mercados, mejoras de competitividad. Bueno, si Uruguay no logra avanzar, es muy difícil que en largo plazo logre sostener tasas de crecimiento. Pero bueno, este año vamos a tener un buen crecimiento de vuelta y creo que va a seguir llegando, y la apuesta del gobierno y por las proyecciones que presentó ayer, mucho más por el empleo que por el salario. Es verdad que todavía estamos en salarios menores, estamos con más gente trabajando. Y la proyección del gobierno para este año es 40.000 personas más trabajando. Va a aumentar la masa salarial, va a aumentar la cantidad de dinero que se gasta en salarios, pero el salario este año va a empatar. Nuestra proyección es que vamos a tener un año de un salario de empate, después de dos años de caída, y que la recuperación vendría recién el 23 y el 24. Bien, gracias Agustín, la seguimos en cualquier momento porque esto es todos los días. Muchas gracias por venir, gracias Agustín.